¿Tú, Paula, qué crees que es lo mejor de ser inmortal y ser mortal? Es complicado, ¿eh? O sea, lo mejor de ser inmortal y lo peor. Es una pregunta muy jodida de... Sí, este programa lo que tiene es eso. Sí, nos plantea debates que nos hacen encontrarnos con nosotros mismos y con nuestras cuestiones. Sí, llámalo así. Pues a ver... Una buena definición. Sí, así a bote pronto lo bueno podría ser que se podría hacer surf en Madrid el día de mañana porque tendría playa. Entonces podrías ver Madrid con playa. Incluso podría ser una isla, Madrid. O sea, tú ya estás acoplándote al cambio climático y a todo lo que va a pasar. Claro, pero no me tengo que ir muy allá. O sea, esto puede que lo veamos en, no sé, 100 años. O sea, tú te comprarías un piso, por ejemplo, en Rivas Bacia, Madrid, diciendo aquí habrá costa dentro de 250 años. Aquí salgo yo la lancha motora. Especular ya. Efectivamente, claro. Claro, es decir, ves, os lo dije que había cambio climático. Os lo dije que había cambio climático. Sí. ¿Y lo peor? Y lo peor, pues es que claro, también es lo que decía Cansado, que depende de en qué condiciones. Porque si a mí me dices que voy a acabar como la muerte osinda tan bien, Mane Strip y Goldie Hawn, ahí echas el Mr. Potato, que se te caen trozos, pues igual eso es malo. El envejecer de la inmortalidad no sería muy allá. Pero, no sé, a priori, a lo mejor, si explota el universo, ¿qué pasa contigo? ¿No? Se implosiona el sol. Ah, tú te quedas inmortal. Claro, es que has abierto el tema. ¿Has abierto el tema? ¿Ahora qué hacemos? ¿A qué me agarro? Ahora que, ¿dónde? Pues a un trozo de un meteorito. No te puedes agarrar nada más. Claro, no, como titánico a la puerta. En 5.000 años, 5.000 millones de años, el sol va a tragar la tierra porque va a implosionar. Claro. ¿Tú dónde te quedas ahí? ¿Y dónde queda Dios? ¿Y Dios qué dice? Pues te quedas un vacío legal. Dios qué dice. Dice, ¿cómo que esta? Perdón, me digo esta por tu cariño. No, así diría Dios. ¿Cómo que esta es inmortal? Y yo, ¿sabes lo que te digo? Claro. O sea, ibas a tener muchos problemas. Tú, Pepín, ¿qué es lo que crees que es mejor de ser inmortal y lo peor? Lo peor de ser inmortal es que no te mueres. Que no alcanzas la muerte. Entonces, a mí, pero envejeces. Porque aquí nadie ha dicho nada. O sea, tú no te mueres, pero tú vas envejeciendo. Entonces. Es un precepto que no he aclarado yo también, claro, es fallo mío. Claro, claro. Eso es obvio que te plantas en 60 años. Dices, yo 60 años de aquí no me muevo. Fíjate cómo estoy. Claro. Lo que te digo. Pero tú argumentas que eres inmortal, pero vas envejeciendo, ¿no? Hombre, yo creo. Yo creo porque el tiempo pasa. No tiene nada que ver que tú no te mueras porque tus órganos, por lo que sea. A lo mejor tienes un páncreas o la bilis que tú generas molecularmente tiene otro tipo de concatenación. O sea, es un HP 1 o 2 con un MN3. ¿Son mascarillas? ¿Son mascarillas? No, eso son combinaciones y jugadas un poco esotéricas. Sí. Tampoco quiero yo hablar. Entonces, si tú, al no morir, pero tú, por ejemplo, yo, mi base alimenticia es el huevo duro y el churro. Yo son las dos cosas fijas. O sea, yo puedo escuchar a Cansado, que es un técnico en eso, que si yo fuera hidropónico, mi propia vitamina podría devorar a mi genética. Y yo digo, sí, sí, perfectamente. Pero yo me mantengo en el huevo duro y en el churro. Si yo voy al ginecólogo, que es normal a cierta edad, pues vas al ginecólogo. ¿Usted qué sexo tiene? Cuidado un momentito. Yo a usted no le he preguntado, doctor, ¿qué sexo tiene usted? No tiene por qué hacerme preguntar de ese tipo. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que usted me dé un plan, un plan de a mi edad para que yo me conserve lo más sano posible. Si él te dice, fuera el huevo duro y fuera el churro, a mí me ha hundido. A mí me ha hundido, porque esa es mi base alimenticia. Y pensar que yo tengo que estar así, eternamente, renunciando, sobre todo al huevo duro, no lo soporta. Es duro. Es duro, efectivamente. Es muy duro. Entonces, yo ahí montaría una tiendecita de arreglos, de esta de coger bajo los bajos de los pantalones y poner quemalleras, pespuntes. Pespuntes. Dar una vuelta a los abrigos. Ya no se hace eso. No se hace. Yo llevé el abrigo de mi padre. Saca tu mierda, saca tu mierda ahora, Pepín, es el momento. Pues eso hice. O sea, en mi casa no había posibles. Entonces, se utilizaba todo. A los zapatos se les daba la vuelta. Igualmente. A los guantes. Sí, tenías que andar con los cordones y metías el pie en la suela. Entonces, era incomodísimo. Yo por eso nunca jugué al fútbol. Yo siento ahí un absurdo, porque yo me siento deportista, pero no pude, no pude hacerlo. Entonces, como te iba a decir... Ya está bien, ya está bien. Pero es que no hemos resuelto. No, no, ni vamos a resolver, Pepín. Claro, lógicamente. Esta es una de las novedades del programa, que no hace falta resolver. No sé todavía qué me has contado, si era lo mejor o lo peor de la inmortalidad. Eso era lo peor. Eso era lo peor. Y lo mejor sería, en el caso de que yo fuera teleférico, por ejemplo, yo podría estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, pero solo en el caso de que fuera teleférico. Claro. Si me mantuviera como humano, me remito a lo peor. Llevas 14 años viniendo el primer programa de cada temporada de Ilustres. Sí, sí, sí. ¿Cómo tardamos en darnos cuenta, de verdad? Allá vosotros. Claro, si es que el fallo es nuestro. Efectivamente. Pepe. Pepe.